Buenas noches Algo que para mí es algo que no pasa en la ciudad casi Don Dinero está de gala, ya no hay nada que inventar Para que nos jodan todo el tiempo y nadie lo quiere notar Mis principios y principios ya no tienen un final feliz Ya no me importa si nos quieren ver así Yo prometí un disco con raps cuertes todo el año ¿Cómo joderme Dios? Si no estaba pensado Pero la vida que se joda antes que me manden Como aquel niño muerto que murió de cáncer Illuminatis, ya no hay nada que esconder Estamos dentro del sistema y nadie se quiere vender Al presidente que ha gozado de este pueblo Dígame cuánto ha perdido desde que tocó el dinero Yo no me vendo ni por dinero ni por pan El apoyo de mis padres nunca lo podré olvidar María, ¿dónde estás? Que Manuel te está esperando El nombre de mis viejos siempre lo tendré grabado ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Mi solución Para mi única hija que hoy por ella soy quien soy Para mi única amante la libreta y sus desplantes Es para el amigo fiel que aprendió a ganarme Un tipo cualquiera que quiera me espera Como yo su libido viendo frases de cera Pero no cualquiera, por favor le suplico Que la idea de vivir que sea solo conmigo A las penas, tal vez eso para ti valdría la pena Pero no cualquiera, por favor le suplico Que la idea de vivir que sea solo conmigo Pero sepas el tiempo ya he llegado a los 20 Es momento de pensar y de cuidar mi presente Una copa de alcohol, un cigarro de noche Reproches que me matan si recuerdo sus voces Ideas tras ideas, golpe a golpe De pura casualidad tu preguntas mi nombre Y de hombre a hombre, de mujer a mujer Como ya no encuentras nada siempre quieres volver Pero la espina lastima y no me deja ver Todo lo que quiero si te quiero hasta envejecer Muere mi esperanza por tus farsas, tus tranzas Todo lo que haces me mata, yo sigo aquí Como quieras me esperas, solo los valientes esperan Muere mi esperanza por tus farsas, tus tranzas Todo lo que haces me mata, yo sigo aquí Como quieras me esperas, solo los valientes esperan Y espero tranquilo por mi bien Porque solo las horas se dejan querer Unas horas de aplausos, tus rechazos, tus pasos Siempre los seguía despacio Y tú ni caso, mi caso es más Aunque seas de otro no me olvidarás Una idea de cómo escapar Que esta libertad afuera me quiere atrapar Ya no sé cómo hacerle pa' perderme Si vienes donde estés encuentras mis genes Mi generación es una basura Hablan de más y pierden la cordura Muere mi esperanza por tus farsas, tus tranzas Todo lo que haces me mata, yo sigo aquí Como quieras me esperas, solo los valientes esperan Muere mi esperanza por tus farsas, tus tranzas Todo lo que haces me mata, yo sigo aquí Como quieras me esperas, solo los valientes esperan Solo me quedo en casa escribir y decidir Que va a ser de mi vida sin ti Cuanto más decidido estoy en sacarte del micro Ahora más te voy a perderte ahora Me arrepiento de haber dejado en tu persona Punto y coma Empieza en una vida Que voy a ser querida Si tú eres quien alivia mi temor Ahora escribo con dolor La felicidad se apagó Te echaré de menos Esta noche te dejo mi cuaderno Porque el infierno ya está lleno Canto más y promedos Pero al menos eso creo Intento olvidarte pero no puedo Te quedas en esta melodía Si pienso de noche y de día ¿Quién diría que dentro de mí te quedarías? Y al final fuera yo te perdería Heridas que carcomen esta alma podrida Perdida en el vacío No tú asesinas y mentiras Un abismo de dolor Esta canción solo es una fracción De lo que siento por dentro Que mal me siento No callaré Hasta mi último aliento Heridas que carcomen esta alma podrida Perdida en el vacío En el vacío En el vacío Después de ti No creo que exista alguien más Después de mí No creo que te pueda amar Se pasa el tiempo Lo siento si pienso De hacer cualquier motivo Para ver tu regreso Pensás en mí Yo miro a la luna De atrás de unas barras Y tú no te llamas sin dudas Apenas sé qué pasa Cuando me abrazas Te dedico mi mejor canción Para ver una elegancia Salen las pasas Baby, ya no me importa Que tomes mis palabras Como Como una copa Estás Ya no estoy Lo entiendo Que estás confundida Tu mejor pretexto Tú sabes de esto Pero sé también Que nada es como quiero Pero así estoy bien Se pasa el tiempo Yeah, yeah El motivo para ver tu regreso Yeah Ok, 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 ok Huelo tu ropa Y siento tu olor Recuerdo aquellas noches Que nos dábamos amor Puerpos empapados Con sudor Mezclados con calor Sin pudor De habitación De habitación De dimensión De dimensión Debes sentirte bien No existe tu última mención Así como te saco de mi mente Te saco de mi corazón Heridas que carcomen Esta alma podrida Perdida en el vacío No tos, suicidas y mentiras Un abismo de dolor Esta canción Ser una fracción De lo que siento Por dentro No miento Qué mal me siento No callaré Hasta mi último aliento Heridas que carcomen Esta alma podrida Perdida en el vacío No tos, suicidas y mentiras Un abismo de dolor Esta canción Ser una fracción De lo que siento Por dentro No miento Qué mal me siento No callaré Hasta mi último aliento Heridas que carcomen Esa alma podrida Perdida en el vacío En el vacío A ver banda A ver Creo que ya todos Están ahí atrás Ok banda Esta rola para mí Significa mucho Si no se la saben Escúchenla Una mente inapropiada Bienvenidos a mi mente Una mente inapropiada Que papá y mamá decían Que era desafortunada Pero quién soy yo Nunca pude descubrirlo Siempre fui el defecto Pero siempre fui sencillo Me recuerdo Como si fuera en este instante Todos hablaban de mí Sin importar de lastimarme Y me quité la venda Sin importar lo que pasara Pero qué locura Ya nada me interesaba Solo fui quien fui Y eso a nadie le interesa Pero qué difícil es No tener nada en la mesa De sueños que se apagan Ya no quiero despertar Y que mires de revés A los que a ti te menosprecian La vida es cruel Eso tuve que aceptarlo Ahora tengo 18 heridas En cada fárrago Cualquier pato en el mundo Sé que me están escuchando Mi fortuna está En mi forma de pensar Siempre platico con Dios Pero nunca me contesta Al fin de cuentas Siempre es algo necesario Siempre es algo necesario Ah, ah Buenas malas a supo todo Que se dan siga pasando chingón Buenas noches ¿Cuáles tequila por favor? Gracias ¡Gracias por ver!